Que pase la reina Ven para amarnos un poquito más Quiero yo desearte toda la vida Y si el destino logra separarnos Y solo te pido que me recuerdes Y si el destino logra separarnos Y solo te pido que me recuerdes No te vayas, no No me dejes solo No te vayas, no No me dejes solo Siento aquí en un bello una bomba herida Es por tu cariño que se va de mi lado Siento aquí en mi pecho una bomba herida Es por tu cariño que se va de mi lado Y las manos arriba, Piura Déjame siempre que estés contentos Déjame siempre que estés felices Feliz aniversario, cumbia bonita Muchas gracias Diana Peña y la única pasión Con la mano, para arriba Con la mano, para arriba Se la va a la gente de Piura ¿Se la va a la gente de Piura? Sí Son los récords Otra vez, otra vez Nunca había probado cerezas de miel Nunca había probado cerezas de miel Fue la primera vez Cuando yo te besé Fue la primera vez Cuando yo te besé Si no me das tu querer Llora, si no me das tu querer Si no me das tu querer Llora, si no me das tu querer Si no me das tu querer Me muero Te voy a morir Voy a llorar Y el culpable Pero te voy a olvidar Te voy a olvidar La casa La Dios provee De esos provee La Dios provee De esos provee Pero como los tuyos No hay para comparar Pero como los tuyos No hay para comparar Si no me das tu querer Llora, si no me das tu querer Si no me das tu querer Llora, si no me das tu querer Si no me das tu querer Llora, si no me das tu querer Si no me das tu querer Llora, si no me das tu querer Corporación Darwin El amor es lo más grande que nos hace enloquecer El amor es lo más grande que nos hace enloquecer Sin amor, 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 por siempre vivirá Sin amor, 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 nada existirá Que se besen, el amor está de moda Que se besen, el amor se hace con besos Que se besen, el amor está de moda Que se besen, el amor se hace con besos Que se besen, el amor está de moda Que se besen, el amor se hace con besos Que se besen, el amor se hace con besos Que se besen, el amor está de moda Que se besen, el amor se hace con besos Que se besen, el amor está de moda Que se besen, el amor se hace con besos Gracias Piura, hasta la próxima Gracias, gracias Feliz aniversario Gracias mi gente Feliz aniversario Se esperan en buena mano Nosotros nos vamos A ver Gracias.